Hasta que en Cataluña no haya un cambio político, no volveremos a la hacienda de recuperación y no habrá un futuro optimista. Valens quiere ser el partido que represente a la Cataluña emprendedora, positiva, solidaria, comprometida con España y con Europa. La Cataluña que no va a mirar a nadie por encima del hombro. Donde se lucha de forma valiente y decidida contra las ocupaciones, contra la dilincuencia y contra el incidismo. Porque no hay libertad sino seguridad. Queremos calles limpias, queremos calles seguras y queremos desde el futuro gobierno municipal trabajar para ofrecerles a los vecinos bienestar, seguridad y trabajo. Por eso desde aquí y desde este momento os pido lo más valioso que tenéis, vuestra confianza. La ciudad es el termómetro de la situación de decadencia que vivimos en toda Cataluña. Valens quiere estar presente en todos los ayuntamientos de Cataluña, en el Parlamento, en el Congreso y en el Parlamento Europeo. Para que se termine lo de que los políticos independentistas como Luciano Puigdemont hablen en exclusiva en el nombre de Cataluña. Vamos a decirles algo, Luciano y a Puigdemont no lo representan. ¡Alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa!